Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a esta edición de Explicando Todos y Cada Uno de los Títulos de los Red Hot Chili Peppers. En esta ocasión vamos a ver el EP que publicaron los Peppers en 2012 con covers para el Salón de la Fama del Rock and Roll cuando fueron introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y también veremos The Get Away, un álbum al que le tengo mucho, mucho cariño y mucho, mucho respeto. Pero eso es historia para otro día. Más precisamente, una historia que vimos el jueves pasado en el canal de Twitch de Saturnino Comenta en el que yo declaré cuáles eran, bueno, declarar no es la palabra, pero en el que yo narré cuáles eran mis discos favoritos y bueno, no voy a spoilear más, pero eventualmente ese live se subirá a este canal para que las personas que no tienen acceso a Twitch lo puedan ver. Sin más dilación, como siempre tengo que aclarar que puede que toquemos temas sensibles en estos títulos, puede que hablemos de cosas como sexo, como drogas, como muerte. De hecho, vamos a hablar de alguno de estos temas. Así que antes de proceder, recomiendo que tengan mucha discreción, que avancen con discreción porque estos temas son un poco difíciles de digerir, sobre todo para mentes jóvenes. Así que si usted es menor de edad, recomiendo que proceda en compañía de un adulto. La mayoría de los niños no hacen caso a esta advertencia, pero no importa. Es mi deber decirlo porque, bueno, tenemos que... Estos temas son importantes que se hablen, pero también son difíciles de digerir. Así que no quiero que nadie se quede sin entender estas cuestiones tan humanas, pero es cierto que requieren conocimiento de un adulto confiable para que sean mejor procesadas. Y dicho eso, como siempre digo, antes de proceder voy a pedirles, por favor, que si pueden apoyen este proyecto, apoyen este canal. Últimamente hemos recibido... Bueno, he recibido porque este es un proyecto de una sola persona, básicamente, con alguna cosa de colaboración. He recibido mucho apoyo, quiero decir, muchas palabras de aliento. Mucha gente que me pide que haga cosas, así que mil gracias. Gracias por su apoyo, gracias por sus palabras. A la gente que me ha... Que ha colaborado desinteresadamente, también les agradezco un montón. Y como siempre digo, lo mejor está por venir, porque una vez terminemos este proyecto, de los títulos de los Peppers, que después de este... Nos queda este video, y el video de los títulos de los álbumes del año pasado. Y después de eso, vamos a retomar los análisis de letras. Y ya tengo un par que ya han sido solicitados, que vamos a investigar, y que va a ser muy interesante, porque no son las canciones más normales. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Y en cuanto a apoyar, y para cerrar la introducción innecesariamente larga, si pueden suscribirse a este canal, si pueden dar like, si pueden compartir esto con alguien que crean que les puede interesar. Yo se los agradecería mucho, obviamente nadie está obligado, pero yo lo agradecería, me sirve para seguir creciendo. Y bueno, sin más dilación, empecemos. El video anterior, vimos todo lo que fue las sesiones de I'm With You, o sea, las canciones de I'm With You y el I'm Is I Do. Todas del año 2011, que quizás no fueron tan profundas o interesantes como pudieron haber sido. En esta ocasión tenemos cosas muy interesantes, sobre todo porque en 2012, cuando los Peppers fueron introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, decidieron publicar un EP de covers. No grabaron nada nuevo, como habían hecho en el Grandes Hits, pero tomaron temas que ya habían grabado y temas en vivo. Los temas de este EP son Teenager in Love, Havana Fair y Search and Destroy, que ya estaban grabadas en estudio de antes. Y los temas que analizaremos hoy, que son Everybody Knows This Is Nowhere, de Neil Young, I Get Around de Beach Boys y Sufra Get City de David Bowie. Estos tres temas fueron tocados por la banda en vivo, el primero con Josh y los otros dos con Sean, y las versiones en vivo aparecieron en el Extended Play. Y empezamos justamente con la primera canción de las que mencioné, Everybody Knows This Is Nowhere, que en español significa Todos saben que esto es ningún lugar. Esta canción fue escrita por Neil Young en 1969 porque estaba desilusionado con la escena musical de Los Ángeles. Este era el grupo de Neil Young en esa época, él está ahí en el medio. Neil Young en realidad nació en Canadá y en el año 66 se mudó a Los Ángeles junto al grupo Buffalo Springfield, que es el que vemos en la imagen. Trabajó muchos años sin parar, pero Neil se sentía cansado y solitario, con ganas de volverse a su país. Así que, por consecuencia de todo esto, porque también la banda se terminó separando por ese tiempo, Buffalo Springfield, que mucha gente aún al día de hoy cree que Neil Young la cortó él mismo a la banda. Eso no pueden saberlo ellos, pero de cualquier manera escribió esta canción pensando en Los Ángeles. Otra vez, la comparación de Los Ángeles, la comparación no, el hilo narrativo de Los Ángeles que los Peppers siempre tienen a disposición, que siempre hablan de Los Ángeles, esta vez tomando la perspectiva de otro artista. De todas maneras, Neil Young seguiría en California creando grandes álbumes y tocando con la icónica banda Crosby estilo Nash. Así que, la canción no tuvo tanto efecto, fue más una especie de catarsis para Neil Young, como diciendo de que por más de que conozcas a mucha gente en Los Ángeles, te terminás sintiendo solo. Qué bueno, puede pasar en todos lados también. Y nuestra próxima canción, el segundo cover que añadieron es I Get Around de los Beach Boys. En español significa Me muevo. Esta canción fue escrita en 1964 y es una canción autobiográfica del grupo californiano. En el pico de la popularidad de los Beach Boys, ellos se empezaron a girar por todo Estados Unidos mientras seguían componiendo y grabando. O sea, tenían una vida muy ajetreada con muchas cosas para hacer. Y esta canción, I Get Around, es un reflejo de esa época. Porque cada noche tocaban en un lugar distinto, cada día conocían distintas personas, distintas chicas y todo eso. Y bueno, es básicamente narrar la vida del músico que está siempre haciendo tour, como los Peppers en los 80, como tantas bandas siempre que nunca dejaron de tocar, ¿no? Mil disculpas. Así de simple. Y nuestra próxima canción, una de David Bowie del año 72, que es Suffraget City, que significa Ciudad de los Suffragistas, que significa votantes. Esta canción fue escrita por David Bowie, como mencionamos, cuando estaba utilizando su persona de Siggy Stardust, allá en el 1972. Suffraget es una palabra que significa una mujer que hace sufragio, una mujer que vota. Existe una Suffraget City en realidad que es Manchester, ciudad del Reino Unido, que es de donde proviene David Bowie. O sea, él es del Reino Unido. Manchester, esta ciudad, fue fundamental para que se desarrolle el voto femenino en el Reino Unido. algo que finalmente se conseguiría en 1918. Sin embargo, la canción de David Bowie habla de una cosa medio distinta, de los instintos amorosos y sexuales que tenía la persona de Siggy Stardust. Recordemos que Siggy es un personaje y que todo el disco en el que aparece esta canción es una especie de historia que va contando David Bowie de cómo llega este personaje a la tierra y que quiere cambiar el mundo con su música. En la letra de la canción se infiere que Siggy pudo haber tenido relaciones carnales con su amigo Henry que lo mencionaba al principio, pero al final decidió tener intimidad con una chica. Se podría decir de que entre esas dos opciones Siggy votó estar con la chica, o sea, hizo una elección y ganó estar con la chica como la sufragueta de la canción. Hay que recordar que en ese mismo año Bowie se declaró abiertamente homosexual, aunque años después declaró ser bisexual, o sea que su propia quizás confusión sexual del momento estaba también relacionada con la canción. Así que básicamente se refiere a elegir con quién persona tener intimidad. Y con eso terminamos ese pequeño corolario con las canciones del EP del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y ahora pasamos a lo verdaderamente grosso de hoy, ¿no? Al disco, a este disco que todos tanto queremos, ¿no? Y es The Getaway. The Getaway en español significa la huida. Toda la lírica del álbum está teñida por la ruptura amorosa entre Anthony y la modelo Elena Westergaard. Ellos estuvieron juntos solamente dos años, 2003 y 2014, pero aún así la ruptura le cayó muy mal a Anthony al bigote, ¿no? Las canciones él las escribió en 2015, que fue unos cuantos meses después de la separación. De Getaway, la huida vendría a simbolizar cómo ambos huyeron en uno del otro y quizás también un deseo no explícito de Anthony de escapar de su pasado lleno de decepciones amorosas. De hecho, creo que después de que cortó con esta chica no tuvo relaciones formales, así que digamos que ha conseguido escapar de las relaciones serias, ¿no? Y por supuesto el primer tema del disco se llama justamente The Getaway y el tema es básicamente el mismo. Así que como eso ya está explicado en el título vamos a pasar a Dark Necessities, la segunda canción y el single hit de este disco. Dark Necessities significa necesidades oscuras. Como expliqué en el live del segundo iceberg el título de la canción surgió de una conversación que Anthony tuvo con John Frusciante. John le dijo que los aspectos negativos de uno como los hábitos, la drogadicción, todo eso también son parte de tu personalidad. Las necesidades oscuras pueden ser esos hábitos, o sea, drogas, el sexo sin control, esas cuestiones negativas pero que vos igual las tenés básicamente. Vamos a la tercera canción que es We Turn Red que significa Nos Volvemos Rojos. Anthony narra diversas memorias que ha tenido en sus viajes por todo el mundo, ¿no? Menciona a Nueva Orleans, a Delaware, a México, a Trinidad y Tobago. Claro que cada lugar tiene su particularidad, ¿no? Nueva Orleans es el lugar donde ocurrió la historia que se mencionó en Apache Rose Peacock. México es donde Anthony se refugió después de que Gilel falleciera. En Delaware quizás no hay tanta conexión, tocaron una vez en 2013 pero tenían recuerdos frescos supongo. Y Trinidad y Tobago creo yo que es una metáfora para simbolizar la unión romántica de dos personas como que esas islas están juntas como una relación, ¿no? Volverse rojo, el We Turn Red del título, puede ser estar enojado o sentir vergüenza y también también menciona el estribillo volverse verde We Turn Green que es una expresión para estar muy pálido a punto de vomitar. Quizás el coro expresa el diverso rango de emociones que uno puede sentir al viajar por el mundo o al vivir la vida básicamente. Dicho esto, este título que quizás es un poquito más ligero que otros, pasamos a un título muy profundo, a una canción muy profunda, muy hermosa que todos amamos porque ¿quién no quiere a The Longest Wave? Yo creo que es imposible odiar The Longest Wave. The Longest Wave en español significa la onda o la ola más larga. Creo que esta letra es la más personal y explícita de Anthony sobre su relación fallida. Hay varias referencias al agua y al mar en la canción, aparte de la ola más larga que es, o sea, la letra menciona la marea, un barco, Anthony dice que es un pirata y todo eso, ¿no? La ola se menciona cuatro veces y en dos Anthony menciona que esta ola está esperando que llegue el viento para... No, perdón, perdón. Y en dos menciona que esa ola está esperando en el viento para contar el lado de Anthony, o sea, su versión de lo que pasó en esa relación. Es evidente que cuando terminaron la relación entre ambos, el bigote se sintió como perdido en el mar, lejos de la orilla, mientras ella se iba navegando sin problemas en un barco hacia tierra firme. Pienso yo que Anthony está esperando que llegue la ola más larga para que lo ayude para volver a la costa, que es la tranquilidad mental, a sentirse el mismo. La ola puede ser entonces una especie de simbolismo para la superación ante una ruptura emocional. Eso creo yo. Goodbye Angels, que significa Adiós Ángeles, es otra canción sobre la ruptura de esta relación, como ya hemos dicho. Anthony le dice adiós a ella y a la relación que tenían, comparándola con un ángel, un ser místico que no va a volver a ver. También está la conexión con la ciudad de Los Ángeles, la City of Angels, como dicen under the bridge. Así que para mí ha mezclado todo, quizás para Anthony después de la relación la ciudad misma de Los Ángeles no es la misma, como el río de Heráclido que siempre mencionamos en esta serie de videos, que ni el río ni él son los mismos. Siguiente canción es Sick Love, que significa amor enfermo. Otra vez es una letra que habla de la relación con su expareja. Anthony dice que el amor enfermo vino a eslavarlos a ambos, con el agua de los ríos de los dos que menciona en el coro. Ese amor es enfermo porque a pesar de que se querían, terminaron haciéndose daño el uno al otro, o al menos eso piensa el bigote. Es una especie de amor tóxico si se quiere. Podría ser eso. O también podríamos hacer una relación por ejemplo con los ríos que se conectan son ríos verdes, corruptos, como es la palabra que estoy buscando, contaminados, como en el videoclip que son de color verde moco básicamente. Y creo que son como dos vidas que se unen en un río enfermizo básicamente. Una imagen muy psicodélica a mi entender. Muy bien, pasamos ahora a Go Robot que significa volverse robot. Todo hace indicar que esta letra sobre sexo o relaciones sentimentales de hacerlo hasta el punto de perder el sentimiento, de que te volvés robot, lo haces algo mecánico. Y esa es la teoría más aceptada. Sin embargo, se encontró una teoría mucho más interesante. Esta teoría fue propuesta por el usuario Zucoboz en Reddit. Dice que la letra es una referencia a cómo los Peppers han compuesto de una manera más digital para este disco. Recordemos que The Getaway fue producido por Danger Mouse, cuyo modo de trabajar es radicalmente opuesto al de Rick Rubin. Usualmente, la banda va al estudio y se pone a llamear por horas y horas y de ahí van surgiendo las canciones. Pero para este disco han trabajado mayormente en el estudio. Además, usaron sintetizadores, cajas de ritmos como dice la letra, es algo que no es personal ni es irreversible pero que se volvieron más robóticos, más modernos. Es una teoría interesante pero se cae a pedazos porque esta canción ya venía siendo compuesta desde los demos de este disco que se grabaron en 2014 y el título provisorio era Robot Man, o sea, hombre robot. así que la teoría más plausible a la que yo creo al menos es que luego de terminar la relación con Elena Anthony buscó cubrir ese hueco saliendo con gente sin que hubieran sentimientos de por medio teniendo encuentros sexuales que terminaron siendo mecánicos sin sentimientos como si fueran robots. Quizás para Anthony las relaciones sexuales eran mucho más poderosas porque había una relación sentimental de por medio y al perder esa relación sentimental esas relaciones sexuales se volvieron un poquito más mecánicas más aburridas incluso. Y después de eso tenemos que pasar a por fin hablar algo que no sea de Elena y es Feasting on the Flowers que significa banquete en las flores. Esta canción como sabemos está inspirada en Gilel y en su trágico fallecimiento. En esta foto podemos ver a Anthony y a Gilel cuando eran muy niños la foto publicada por James Slovak el hermano de Gilel. Vemos que atrás hay una especie de flores por eso elegí esta foto. Cuando leí la letra por primera vez se me vino a la mente la famosa frase Berkley crecer las flores desde abajo. Ese eufemismo tan conocido para referirse a la muerte. Sin embargo las flores parecen ser una referencia a las amapolas una flor característica del estado de California y que se usa para la elaboración de heroína. Esto lo hemos visto en otra canción que ahora mismo no recuerdo cuál era. Del video anterior si no me equivoco. Estoy buscando a ver si la encuentro porque Ah, la monarquía de las rosas. Cuando vimos para Monarchy of Roses habíamos mencionado esta posibilidad que las amapolas que son utilizadas por Anthony porque se usan generalmente para crear heroína que era la droga que utilizaban ellos. Por lo tanto el banquete de Fisting on the Flowers sería una referencia a cómo Anthony y Hillel consumían heroína en grandes cantidades. Esto tiene mucho sentido y no me sorprendería si fuera así pero a mí me gusta pensar que el título viene de un banquete en realidad que tuvieron Anthony, Hillel y Flea alguna vez en un campo de flores de California. Puede ser incluso que se hayan reunido para comer y para drogarse en un campo de flores. Esa imagen me resulta más hermosa pero también poéticamente más triste y es lo que a mí me gusta pensar realmente. Pero bueno dejamos un poco de lado a nuestro querido Hillel y pasamos a Detroit I'm Crazy Detroit el nombre de la capital y ciudad más importante de Michigan que es el estado donde nació Anthony y además Chad vivió gran parte de su niñez en Detroit en el distrito de Bloomfieldfields. La letra contiene varias referencias a esta ciudad como Funkadelic y la empresa automotriz de Detroit y todo eso. Así que es simplemente una carta de amor a esta ciudad tan importante para la vida de Anthony y de Chad. y ahora pasamos a una canción que ha levantado más de una ceja y no solo musicalmente porque todos nos preguntamos ¿qué carajo significa Disticonderoga? Y yo se los voy a decir Disticonderoga en español significa este o esta Ticonderoga y Ticonderoga es muchas cosas es una marca de cruceros militares de Estados Unidos es un pueblito del estado de Nueva York y una marca de lápices perdón la imagen .jpg pero es lo mejor que pude conseguir a los efectos de este video La palabra Disticonderoga en particular proviene del idioma mohack un idioma lativoamericano que significa que está entre dos corrientes de agua Una buena interpretación es que Disticonderoga hace referencia a la marca de lápices ya que Anthony usa la palabra como sustantivo en la canción Los lápices como podemos ver vienen en paquetes de varios números ahí en la imagen viene de a 12 he visto de 24 de 48 una locura están a un buen precio y son considerados de muy buena calidad el caso es que uno toma un lápiz del paquete cualquiera y lo gasta rápidamente Anthony como sabemos escribe sus letras aún al día de hoy con lápiz y papel así que uno puede asumir que la canción habla del proceso creativo y las cosas que lo motivan a escribir letras la letra habla de conexiones humanas lo menciona a Flea a su apetito sexual a las chicas alguna que otra referencia a las drogas y a la muerte y todas estas cosas siempre han motivado a Anthony a escribir letras y estas cosas hacen que Anthony gaste y gaste lápices tiene sentido ¿no? también vi en Genius que la canción puede ser puede ser una referencia al modo en que Anthony ve a las mujeres y al sexo como sabemos él ha tenido literalmente cientos de parejas sexuales y desde su perspectiva una vez que se encontró con una chica que de la nada o sea probablemente encontró una chica de la nada para tener sexo y hizo la relación a sacar un lápiz de un paquete pero al final esta chica terminó siendo importante para su vida quizás la misma Elena sin embargo me gusta pensar más que es una referencia al trabajo creativo de Anthony ahora pasamos a Encore Encore no tiene una traducción concreta concreta en español esta palabra lo más cercano sería un bis pero un bis implica que se toca una canción que ya se ha tocado antes hasta donde tengo entendido y las canciones del Encore son canciones fuera de programa digamos ¿no? por más que en los setlist la banda escribe Anthony escribe las canciones que van a ser parte del Encore pero el título de esta canción proviene de un tema proviene de la gira de I'm With You porque Flea tocaba la melodía de bajo en los Encore de los conciertos y Osh dijo que durante años tuvieron ganas de utilizar esta línea de bajo para crear una canción y finalmente lo hicieron para The Gataway nuestra siguiente canción ya en el tramo ya en el tramo final del disco es El Cazador de Hunter gets hunted y es quien más quien menos que nuestro Blackie Dammit padre de Anthony luego de que naciera Everly Bear en 2007 Anthony fue capaz de entender mejor a su papá y reconocer que a pesar de todo lo que pasó ambos se querían como que Anthony reconoció de que Blackie lo quería de una manera muy particular y especial la referencia a La Caza al Cazador creo que proviene de El Viejo y el Mar la novela de Hermes Hemingway que es mencionada en el coro de la canción el protagonista de la novela es un pescador o sea un cazador pero del mar que tras casi tres meses de navegar consigue cazar a un enorme pez de vela el protagonista es un hombre anciano que representa las bondades de la raza humana a esa edad tan avanzada respeta el ciclo de la vida e intenta transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones así que es fácil entender que Anthony ve esas cualidades en su propio papá y de ahí las referencias al cazador de los Sunset Marky y de Sunset Boulevard también una especie de cazador de chicas o cazador de drogas y vamos a cerrar entonces con los sueños del samurái Dreams of a Samurais señores esta canción es una especie de épica pero yo creo que el samurái de la canción es el mismo Anthony Kiedis o un personaje fuertemente basado en el mismo ya que la letra hace varias referencias a la vida de Anthony las mujeres las drogas y la muerte el samurái que hace la metamorfosis podría ser un reflejo de cómo los eventos tan potentes que atravesó en su vida lo hicieron cambiar y cambiar y cambiar nunca dejó de cambiar los sueños del título no solo serían aspiraciones a futuro sino también ilusiones imaginaciones la perspectiva de la realidad alterada por las drogas mismas o quizás no es justo mencionar que el estribillo menciona que el interlocutor o sea la persona a la que le canta el narrador tiene un pequeño pez rey a little lord fish como dice en inglés lo cual parece ser una referencia a los peces koi las famosas los famosos peces asociados a esa lesienda china que también ha sido asociado mucho por los samuráis la lesienda china de los koi cuenta que estos animales nadan contra la corriente del río amarillo y si consiguen subir la catarata que aparece en esta imagen se van a convertir en un dragón dorado símbolo de poder y perseverancia son una referencia al cambio positivo en la vida como también son los samuráis que tienen esas cualidades positivas esto es una especie de corolario porque creo que lo que dije al primero de como el samurái que hace la metamorfosis que es siempre un luchador anthony un samurái es un luchador un guerrero que va siempre cambiando siempre tratando de ser mejor nunca deja de metamorfosear de cambiar y quizás cambia para conseguir sus sueños y ahí viene lo de dreams of a samurai y con esto terminamos el tracklist oficial de The Getaway pero nos quedan dos canciones que fueron publicadas el año pasado publicadas es un decir porque fueron filtradas y estas son Kali y Other Space Kali escrito K-A-L-Y es muy posiblemente una modificación de Kali un apocope para California y el subtítulo digamos que tiene la canción es On the Bright Side que es el lado claro la letra parece hablar de las falsedades y mentiras y doble caras de la sociedad anthony incluido a lo mejor Kali es una especie de otro lado una especie de universo paralelo a California donde las cosas son opuestas a las de la tierra ambas son el lado oscuro y el lado claro el The Bright Side simbolizando también las dos máscaras de una misma persona en el lado oscuro anthony se reconoce a sí mismo como un hipócrita y como un lunático y referencia varias cosas que le son dolorosas y en los coros anthony está en el otro lado en el lado claro donde a pesar de todo el narrador y el interlocutor se tienden el uno a otro una especie de utopía donde el amor triunfa yo le veo similitudes líricas tanto a Other Side como a Parallel Universe realmente habría que hacerle un análisis más profundo a la letra eventualmente y para cerrar el video de hoy que ha sido notoriamente más corto que los demás una de mis canciones favoritas de este periodo que es Other Space que es espacio exterior yo creo que es otra reflexión sobre el pasado del bigote de su lucha contra las drogas y la muerte el espacio exterior es el lugar donde Anthony no quiere ir de nuevo es también como el otro lado de Other Side un lugar frío una especie de limbo entre la vida y la muerte y Anthony siempre ha estado peleando para que no lo envíen de vuelta a ese espacio exterior y con eso terminamos el video de hoy espero haber respondido un par de dudas que tengan sobre todo con Dicón de Roca y todo eso en el próximo video el final de esta serie vamos a ver el amor ilimitado y el regreso de la cantina de los sueños ¿qué vamos a ver? vamos a ver Here Ever After Aquatic Mountains Poster Chai The Great Tapes ¿cuáles son los Great Tapes? What You Thinking? ¿quiénes son los bastardos de la luz? la historia de White Braves que todo el mundo la sabe ¿qué cosa es el ala pesada? eso va a ser interesante ¿qué cosa es el nerd flip? y por supuesto ¿qué significan fake as fuck? ¿qué corno es? ¿por qué Anthony menciona tanto a Susie Cigarrillo el My Cigarette? ¿qué cosa es Handful? ¿qué es Bag of Greens? esta tengo mucho interés Bag of Greens vamos a ver Copper Belly que yo ya la expliqué en su momento Carmi Home en fin va a estar de locos el próximo video de esta serie y ya no tengo más nada que decir por favor recuerden den like y no lo jodo más y bueno si tienen sugerencias para futuros videos por favor mis redes sociales están siempre abiertas tengo Instagram tengo Twitter por favor use más Instagram porque es la que yo uso más seguido me pueden dejar en la caja de comentarios de este video también por supuesto pero por supuesto la semana que viene haremos un live esta semana no pudo ser porque sucedieron varias cosas pero la semana que viene algún live a la noche voy a hacer nomás tengo que ver qué tema y sin más que agregar agradezco mucho que se hayan quedado estos 30 minutos voy a hacer un poquito de tiempo para ver si llegamos a los 30 minutos llevo 29 minutos 26 segundos creo que bueno no tengo muchas ganas de rellenar tampoco pero bueno y pensaba hacer una especie de de balance de este proyecto pero creo que lo mejor es esperar a que todos los videos estén finalizados y también capaz responder alguna de las cosas que me han dicho a lo largo de esta serie recibí varios comentarios y eso lo agradezco muchísimo así que muchachos de verdad gracias por sus comentarios que sirven un montón bueno llegamos a los 30 minutos nos vemos a los 30 minutos Gracias.